3 3 5 7 8 9 10 13 13 15 15 16 16 17 17 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 23 26 Junto a su agrupación blavos, se han ganado el cariño, el aplauso y el corazón de todos sus seguidores en El Salvador y en el mundo. Más de cien filas internacionales, leyes y reconocimientos confirman su impresionante trayectoria. Señoras y señores, presentamos al máximo representante de la música salvadoreña de todos los tiempos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien de la noche! ¡Sono éxitos, señoras y señores! Gracias a los señores que nos invitaron, por supuesto, a la alcaldía de Soyapanco, a toda su gente hermosa, de verdad, al comité de fertejos, a carlos magaña también que ha confiado en marito primer es un grupo bravo y también lo más importante de esta noche son y también quiero que cante con nosotros, esta canción se llama adoro la calle vamos a cantar con Fulia, a ver en Josué a ver en Josué los ratos me dices yo, a tu vida, mi 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 ¡Gracias! 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 y 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 el salvador las salvadoras bueno señoras y señores no hay no hay tiempo muchas gracias no 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 y 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